Yo quiero morirme aquí mismo ¡Y se abra la rueda! Estado Produchos presenta Este día es el 10 de abril Un evento totalmente diferente Porque el público quiere escuchar algo diferente Llega de ese mi jersey la voz indiscutible de sonido emperador A su regreso de México llega el sonido apocalipsis Además la presencia del sonido que está dejando huella Sonido baby boy, el papi chulo De Ciudad V es el rey del huepaje, sonido Gil Ballet Ahora la voz perdona del sonido Sander Mix La idea creativa Esta tema es la sonido furia El misterioso sonido misterio y magia Y la presencia del chamaquito de hoy, sonido Yarey Este viernes 10 de abril en el Palentino del Bronx 1880 de Carter Avenue Estricta vigilancia para tu buena seguridad Información 646-328-244 Te invita a www.vibresolidera.com www.sonsolideros.com www.djcaruda.com Un evento más de pesado product shots No faltes ¡Eh, cabrón, como chingado!